reparación colectiva del movimiento sindical columna de ariel peña como si se tratara de un acto de generosidad del gobierno de gustavo petro hacia el movimiento sindical se realizó el pasado 14 de septiembre una reunión entre el presidente con sus amigos sindicalistas gobierneros ante todo desconociendo a una buena parte del sindicalismo en dicho encuentro se pasó por alto que el proceso de reparación colectiva al movimiento sindical se creó desde hace 12 años con el plan de acción santos obama en donde dentro del programa de protección al sindicalismo se incluía su reparación por el conflicto político militar que martirizó al movimiento con miles de asesinatos de sindicalistas amenazas y desplazamiento forzado siendo los principales depredadores del sindicalismo en colombia el paramilitarismo la guerrilla comunista agentes del estado y algunos grupos no identificados algo curioso en la reunión del 14 de septiembre convocada por el gobierno fue la nula mención que se hizo el caso más emblemático que haya sucedido en el país con el peor acto de barbarie en contra de un dirigente sindical como fue la tortura y asesinato en abril de 1976 de josé raquel mercado presidente de la ctc por parte del grupo marxista del m19 en donde militó la cual presidente de la república lo que demuestra que hay criterios selectivos para darle categoría a las víctimas de acuerdo a su militancia política o su postura ideológica claro que para los seguidores de los dogmas comunistas eso no es raro pues estratégicamente en esa secta de la defensa y promoción de los derechos humanos en muchas ocasiones las han utilizado como parte de la combinación de todas las formas de lucha subrayando que la defensa de los derechos humanos no es patrimonio exclusivo de un sector político determinado el asesinato de josé raquel mercado lo realizó el m19 para amedrentar al sindicalismo democrático puesto que buscaba que todo el movimiento obrero en el país estuviera orientado por la ideología marxista leninista y mediante la fuerza bruta crear pánico los dirigentes que no abrazaban esa corriente de ahí es que precisamente el cabecilla principal del grupo terrorista en esa época jaime batemín cayón en una entrevista con el periodista germán castro caicedo en 1980 en el diario un siglo dejó en claro la postura estalinista de la banda armada que dirigía en donde ningún empacho dijo que asesinaron al presidente de la ctc porque el gobierno no cumplió sus exigencias algo parecido a si un atracador mata a su víctima por no entregar el celular de manera que dentro de la reparación del sindicalismo no se puede olvidar todos estos dolorosos hechos históricos con base a lo anterior el sindicalismo democrático en colombia no debe recibir orientaciones de grupos o partidos políticos marxistas abiertos o cultivos en vista de que la doctrina comunista es liberticida y está en las antípodas del pluralismo pues los seguidores de esa secta se consideran predestinados para avasallar al resto de ciudadanos de manera que hay que dejar claro que las luchas sociales deben estar en cabeza del sindicalismo libre que no debe tener compromisos con gobiernos o patronos sino que dentro de su autonomía desarrollen las auténticas luchas reivindicativas a favor de los trabajadores y el pueblo en general dentro de los grandes acontecimientos que han sacudido a la humanidad en los últimos 100 años tampoco se puede olvidar que les igualeza y ronald rigan sepultureros del comunismo en europa oriental con la caída del buro de berlín y la debacle de la unión soviética tenían origen sindical siendo el primero presidente del sindicato polaco solidaridad y rigan fue presidente del sindicato de actores de hollywood lo que muestra el anticomunismo de estos dos artífices del derrumbe del totalitarismo en el viejo continente y que además fueron presidentes de sus respectivos países en razón de lo cual históricamente el sindicalismo tenía un talante anticomunista desde la primera internacional de los trabajadores puesto que en esa organización del siglo 19 fueron repudiados los sopismos de Karl Marx por parte de los obreros dirigidos por Bakunin y Pouhon los integrantes del marxismo en todas sus presentaciones les debería dar vergüenza hablar acerca de la ideología de los trabajadores es el comunismo resaltando que los connotados líderes libertarios antes mencionados les propilaron hace 153 años una humillante derrota conceptual e ideológica a Karl Marx quien pretendía mediante el estado crear una esclavitud política en contra de los obreros de ahí que el marxismo fue definido por los anarquistas como una patraña burocrática de engaño al floretariado que se fundamentaba en el absolutismo y la crueldad resaltando que el sindicalismo nació muchos años antes de que el señor Marx apareciera con sus entelequías Marx con su dogmática buscaba que el estado fuera una especie de yugo sagrado para los trabajadores por eso la narrativa de que el marxismo la doctrina que deben seguir los sindicatos es un embuste debido a que la historia así lo ha demostrado porque también con los dogmas de Marx se han mostrado dictaduras oprobiosas como las de Pol Pot, Stalin, Lenin, Mao Zedong, Kim Il-sung, Ho Chi Minh y Fidel Castro que les han regalado millones de asesinatos a la humanidad que comenzaron con el golpe bolchevique en Rusia hace ciertos seis años a lo que se suma la creación de castas como las de Cuba y Corea del Norte las genuinas luchas sociales que deben ser lideradas por los sindicatos especialmente se tiene que basar en la solidaridad rechazando la infiltración de grupos terroristas marxistas leninistas pues estas bandas buscan utilizar la protesta para desarrollar sus aviesos planes en vista de que como seguidores del a defensa comunista pretenden tener a obreros campesinos y a la ciudadanía en general de herramientas para satisfacer sus apetitos recordando que el comunismo totalitario ha sido el peor enemigo de los pueblos desde que existe